Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy estoy aquí con mi amigo Franco, después de los 30, que me va a ayudar a investigar qué piensan los mexicanos de los juguetes sexuales. Chicas, pues nos fuimos a las calles a preguntarles, tanto a hombres como a mujeres, qué piensan. A los hombres los entrevistó aquí Franco y les va a contar qué fue lo que les preguntó. Pues mira, Caro, aquí tenemos una propuesta como bastante interesante para los hombres, que es como un elástico que por dentro trae un tubo y dentro del tubo trae un lubricante. Este lubricante se pone en la orilla del huevo, que además por dentro tiene textura y al momento de ser elástico pues va tomando la forma de pena. Así si quieres vamos a ver lo que nos contestaron los hombres. Perfecto, vamos. Para mí un juguete sexual incluso puede ser la persona con la que estás en ese momento. Erotismo. En diversión. En perversión. Primero que me llega a la mente la sex shop, después ir con tu pareja o divertirse. Esas son las primeras palabras que me vienen a la mente. Y por nuestro lado, Nelly y yo, nos fuimos a preguntarles a las mujeres si usarían algo como esto. Un juguete muy clásico, muy sencillo, el que todo mundo conoce. Pero la verdad es que quedamos muy contentas, Franco, porque aparentemente las mujeres en México sí están abiertas a jugar con estas cosas. Son interesantes. Sí. Son muy divertidos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo también pienso que son divertidos, aunque los he usado muy poco, la verdad. Es una práctica que sí te ayuda a satisfacer mejor y hacer mejor tus vidas sexuales también. Son divertidos, pero de repente hay mucho. Y a veces el empaque está como que muy, está medio feo, ¿no? No, pues simple y sencillamente te dan una perspectiva para aprender a conocerte más aparte. Se conocen los copias, no los he ocupado. Pues de todo, ¿no? Dildos, anillos, balas, bolas. No, tú sí sabes mucho de eso. De los vibradores, sí. Sí, algunas veces. Bueno, conozco los que son los consoladores, los que... Bueno, los más sencillos, ¿no? Que son la lencería, los... Sí. Los dildos, nada más. Pues sí, efectivamente. Unos dados y unas esposas, cosas así. Juguetes no, pero lubricantes y todo eso, sí. No. No, jamás en la vida. ¿Por qué no? Posiblemente. Como es algo para cambiar la rutina. Probablemente, sí. Probados. Sí, ¿por qué no? Para dar variedad de repente a lo que uno hace cotidianamente. Pues podría ser... Sí. Pues claro que sí. Perfecto. Sí, definitivamente creo que sí a algunos sería divertido. Tal vez un... Siempre he pensado en un gato de nueve colas. Pues igual sí, ¿no? Suena interesante. Se ve interesante. Pues ahora sí que... Que... Pues a probar cosas nuevas, ¿no? Sí, creo que sí sería más fácil usarlos con tu pareja e intentar tú sola. No, creo que en ese sentido sí soy más de utilizar... Fuguetes con una pareja, solo creo que casi no. Pues en pareja, ¿sí? Eh, los dos, ¿no? Depende, ¿no? Con la pareja. Si está de acuerdo, yo creo que te haría de platicarlo y tal vez sí. Pues bueno, yo creo que la sexualidad es individual y en pareja. O sea que por eso no hay problema, ¿no? Y no tengo ningún problema por eso. Ya sea individual, porque por eso es tu cuerpo y tú sabes cómo y dónde darte placer. Y qué padre que tu pareja también entra a eso, ¿no? No, pero no creo que lo utilizaría, la verdad. Eh, no estoy muy apegado a esto, pero pues un día, ¿por qué no? Franco, pues la verdad yo me quedé con muy buen sabor de boca. Eh, las chicas me contestaron bastante bien, están todas muy abiertas. ¿A ti cómo te fue? Bien, mira, sorpresivamente creo que las mujeres están muchísimo más abiertas a utilizar juguetes sexuales a los hombres. ¿Sabes? Porque en el caso de nosotros, como que únicamente mencionaban que lo podían hacer en pareja para no restar un poquito de hombría, ¿sabes? Entonces creo que aplauso para las mujeres porque hubo un punto para ustedes. La verdad es que sí, nos contestaron cosas súper buenas. Las chicas más grandes eran las como más abiertas. Eh, la chica que no conocía el dildo que se lo presentamos, pues bueno, también se veía como que probablemente va a ir a la sex shop por uno. Chicas, las invito a conocer el canal de Franco, se llama Después de los 30, está bien, bien divertido. Mira, yo presento una perspectiva diferente de que llegar al tercer piso no es tan trágico como todo mundo piensa. Entonces ahí los esperan después de los 30 en YouTube. Muy bien, chicas, pues yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa, él es Franco, Después de los 30. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Síganos en todas las redes sociales, sigan a Franco en sus redes sociales. Y cuéntenos aquí abajo si ustedes conocen los juguetes sexuales, cuáles han usado, cuáles gustaría usar, si quieren usar el huevito, el dildo, ¿qué quieren? Yo soy Caro Saracho, nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video!